bienvenidos a un nuevo video más para el canal de creditor cash como siempre activos con las informaciones con todo este auge de bitcoin de las criptomonedas y todo lo que está en tendencia hoy tenemos bueno el espacio abierto para seguir hablando un poco de la narrativa de lo que vienen siendo el ecosistema ver ese 20 a eres 20 tenemos invitados bastante especial lamentamos bueno no tiene cámara pero hoy nos va a compartir una información bastante interesante se llama felipe cómo está felipe bienvenido cómo vas tú cómo va todo muy buenos días muchas gracias por tu invitación en verdad gracias aquí abriendo los espacios a la comunidad sabemos que estamos ahorita en tiempos donde se está viendo que el mercado está teniendo bastante actividad lo que es el mercado de bitcoin algunas altcoins y bueno especialmente lo que es este auge que hay con los con los ordinal con sat con electrón con neutro y bueno yo hice un video anterior donde hablaba con un colega también que es conocido aquí en el mundo de youtube también en algunas comunidades pudiésemos hablar en la comunidad de mike o algunas otras también que se me escapan por el momento donde bueno tienen información tienen algunos detalles interesantes yo bueno te soy honesto lesiones esto aquí a los a los usuarios que están viendo este video que bueno yo también tengo electrón tengo sat pero no sé muy bien a profundidad qué es lo que hay detrás de todo esto cuál es el objetivo y bueno para eso te tenemos aquí felipe tienen los micrófonos abiertos y que nos cuentes un poco de toda esta narrativa interesante para para la comunidad bueno muchas gracias primero que todo por tu invitación ya te comento entonces mira si partimos desde el principio tenemos que entender en dónde estamos parados cierto yo creo que lo importante primordialmente es entender que nosotros estamos bueno en esta comunidad estamos cierto enfocado en en este token de electrón pero de dónde viene este token de electrón cierto que está puesto en este cómo se dice en este protocolo llamado a rc20 o que este rc se bifurca cierto de lo que sería la block change de bitcoin que yo creo que eso es lo más importante cierto y por qué porque nosotros si entendemos esto de las criptomonedas y este nuevo ecosistema que se está creando de economía cierto y podemos tener lo primordial que uno tiene lo primordial en este mundo de las criptomonedas es bitcoin si ahora un coin cierto por mucho tiempo se le consideró una moneda que sólo funcionaba para hacer transacciones cierto hasta que llegó cierto taproot y descolocó a todo el mundo en ese momento cierto empezaron a salir lo ordinal cierto que fueron los primeros que salieron aunque al mismo tiempo también se estuvo desarrollando este ecosistema de los atómicas cierto y correcto lo ordinal se utilizó como nombre brc20 y en los atómicas a rc20 ya después con el tiempo se desarrollaron otros protocolos ya bueno con esa información que yo diría que es la básica y sobre todo y porque es importante porque mira y te voy a dar un dato yo y en mi humilde opinión pero siendo bastante sincero yo creo que si estas cosas se hubieran sabido desde el 2009 de cuando bitcoin salió yo creo que lo que está abajo de bitcoin no hubiera existido nunca así de simple porque no le hubiera dado porque Ethereum porque Cardano porque todos todos los otros criptomonedas yo diría que Polkadot puede ser porque tiene una tecnología diferente pero para el resto todos salieron con la narrativa de hacer lo que bitcoin no podía hacer ahora se dieron cuenta que bitcoin si puede hacer todo lo de todo lo otro los contratos inteligentes absolutamente todo si entienden entonces esta es la gracia bueno ya entonces este toque cierto electron es de la rc20 ahora por ejemplo tú tienes esta gráfica que te muestra cuéntame en qué precio está porque la verdad que veo un poquito está está en los 0 0 1 con 14 47 claro bueno ese es el precio que actualmente se está manejando en el exchange venex cierto por lo que tenemos entendido por ahora todos los solos está en venex por ahí estuve por ahí estuve viendo un vídeo del colega mike donde supuestamente o posiblemente esté para ok x no sé estamos esperando a ver si ok x lo van a enlistar estamos esperando a ver qué sucede porque lo más probable es que si si se sigue creando este fomo y sigue sigue o la comunidad de la que era lo que explicaba el colega que si la comunidad lo pide bueno se van a ir enlistando en otros en otros sitios no directamente y mira yo te soy sincero yo creo al igual que mike y lo que la comunidad que esto va hacia allá porque que me da la ruta para yo decir eso porque mira si tú te vas y si me puedes colocar ahí la página de unisat si claro vamos aquí unisat lo tengo aquí ok bueno en unisat cierto que es básicamente la página donde aparecieron cierto los los brc20 donde se comercializaba donde está el marketplace donde se mintiaba cierto la brc20 contact con ordi con todos esos proyectos cierto que aparecieron si cuál fue el primer protocolo que además de ellos agregaron a su plataforma fueron los atómicos siendo que de por sí rune el protocolo de rune alfa cierto que un protocolo que está desarrollado por el mismo por el mismo fundador cierto de unisat y todo eso pero ellos decidieron poner a los atómicos primero cierto entonces en ese orden brc20 a rc20 ok eso lo otro que nos puede indicar que vamos para allá cierto son los partners desarrolladores de la página de unisat cierto o lo que están trabajando ahí con unisat por eso si te vas a la sección cierto de los partners desarrolladores cierto ahí aparecen quien aparece aparece vainas aparece obiex aparece cripto.com aparece varios exchange cierto que están trabajando eh con unisat cierto para que eso sea además mira te doy otro dato curioso cierto es bastante interesante y se comentó bastante cuando cuando sucedió pero mira cuando sucedió el caso de de binance cuando se se condenó cierto a cz por lo que sucedió cz dijo que él una vez cuando publicaron ese tweet dijo que él se iba a ir a trabajar a donde a la web 3 entonces que nos indica eso que que todo lo que todo cierto se está tratando de juntar en un mismo ecosistema que probablemente sea unisat obviamente solamente una especulación pero probablemente sea algo de hecho si tú te vas al marketplace del de rune cierto ok también puedes ver ahí que ellos también integraron cierto a lo ordinal a los atómicas y a su propio rune claro eso en cuanto a la base de esto ahora mira hay algo que a mí no me no me agrada mucho de la de de repente del fomo de de todo cierto que a veces no agarra el fomo y todo eso y yo lo puedo entender por qué porque de repente mucho sobre todo para en este mundo de las criptomonedas y eso pero también hay que entender cierto que por ejemplo como todos estos fundamentos que yo te estoy dando son son simplemente la base cierto sí sí ahora tu compañero cierto nanocoin la verdad yo conozco un poquito de ok esto pero a mí lo que no me gusta mucho es cuando ellos empiezan a decir que un toque no es mejor que lo que porque sí como que te dicen a este toque en este caso sería neutro por ejemplo no este toque en el mejor que electrón y así empiezan o también la misma comunidad en la que yo estoy cierto hace lo mismo te dicen no que electrón es mejor que neutro y así empiezan y se empiezan a hacer una batalla cuando en realidad cierto uno tiene que saber que estas cosas todavía no tienen ningún proyecto atrás de repente tú también viste algunas páginas ciertos donde te hablaban de que tenían una página web y eso pero eso no existe no 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 hay nada oficial por ahora lastimosamente son memes cierto si es lo que me me consideran en lo que no me consideramos que todavía no tiene ninguna utilidad sí pero eso es lo que eso es lo que yo digo que le podemos poner un un pseudominio de meme pero esto lleva un trabajo aquí personas que mintieron a personas que esperaron hay un trabajo también a diferencia de un meme que crean el toque le inyectan liquidez y listo ese es el objetivo además de eso es que imagínate las posibilidades yo no yo mira de repente yo me enfoco mucho también pero imagínate crear un una layer 2 de bitcoin con este protocolo donde las transacciones se hagan con uno de estos con uno de estos toques entre las comunidades las comunidades van a tener que elegir cierto por como se dice por adopción cual cual sea mejor cierto pero imagínate un toque en donde se puede hacer una transacción cierto y cuando se haga la transacción el toque donde es deflacionario porque se quema cada vez que se hace una transacción se va quemando entonces tú haces una transacción con alguien cierto con el electrón y parte de ese electrón o en este caso bueno yo digo ese toque porque bueno el toque donde yo tengo más interés cierto se quema y el otro digamos que sobrevive cierto ahora tú digas o pero una parte de lo que gané cierto con el electrón pero ahora ese poco va ese toque en que te quedó va a valer más porque porque el desflacionario felipe te pregunto tú estás en tu teléfono estás en tu computadora tú puedes compartir pudieras compartir una pantalla no estoy en mi teléfono en este momento de hecho que eso te decía no estoy en mi casa en este momento estoy en una oficina ok ok no tranquilo no te preocupes que eso lo que te puedo comentar bueno lo que otro que te decía y te comentaba en el vídeo es el tema de la de la quema de los toques de la quema de los toques ok claro y eso es muy y eso es muy importante porque si tú te fijas tienen una quema que es muy 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 agresiva muy agresiva cada vez que se hace una transacción de compra o venta cierto en el ecosistema en el ecosistema cierto no en el exchange porque en el exchange aparte pero en el ecosistema cada vez que se hace una transacción ya sea de compra venta o transferencia del toque parte del toque se quema ahora hay formas de intentar evitarlo o intentar como disminuir la quema cierto pero eso ya entrar un poco más técnico y a lo mejor a lo mejor esa información te la puedo pasar a privado y tú la puedes compartir ok pero en un sitio cierto eso es muy importante porque eso es algo que no se veía en casi ninguna parte la mayoría de lo que hacía cierto era crear por ejemplo lo que es usualmente se hace es que los toques se envían a una wallet y lo que desarrolla cierto ese proyecto toman la decisión por ellos mismos de decir a ver cuántos toques vamos a quemar de esto pero que no es totalmente descentralizado de alguna forma porque aquí nadie toma la decisión si el toque se quema o no esto se va a quemar porque así está puesto ok entonces eso te eso te hace que si bien la inversión que uno pueda generar ahora cierto es de riesgo porque lo es porque es de riesgo porque esto se puede ir a cero en un santiamén como se dice cierto sí porque es poco conocido porque tiene un jacopitalización cierto pero justamente por eso porque el potencial que tiene esto es enorme enorme tanto así que si esto yo te digo si esto hubiera existido desde 2009 probablemente nada de lo que hubiera estado afuera que no sean estados coines que no sean cierto algo de protocolo de bitcoin hubiera existido así de simple claro lo que pasa es que bueno o lo quisieron hacer de esa manera para separarse de bitcoin o sencillamente ahora que se están dando cuenta que dentro de la de la blockchain de bitcoin se pueden hacer muchas cosas exacto sí exacto y eso es bastante importante ahora mañana también mañana es 24 cierto sí y a lo mejor también te pongo a hacer esta información pero mañana hay un evento en parís y va a ser el primer evento de la red de atómicas ok eso está bastante interesante es público es público el evento ¿En Twitter? Sí, no están en Twitter, disponible para todos, ¿cierto? Con el fundador del protocolo, ¿cierto? Ahora, lo interesante también de él, que él lo que hizo fue que mandó al, a ver cómo decirlo, porque yo no soy programador, en verdad, entonces yo solo sé por información de lo que, bueno, los chicos pueden compartir en la comunidad, pero lo que yo tengo entendido es que el protocolo está como código abierto. Ok, sí, 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 o sea, él lo que hizo fue prácticamente, lo que hizo Satoshi, le regaló, le regaló el protocolo a la comunidad, que la comunidad trabaje, entonces es algo bonito también, en parte. Claro. Bueno, mira, hay mucha, esto es un tema, primero, no digamos que sea tan viejo, porque esto es relativamente nuevo, el detalle es que también está creando mucha incertidumbre con el tema, yo no sé, bueno, se hablaba con Sat, que el minteo, que se estaba saturando la mempool de Bitcoin, incluso, incluso, este, se tocó el tema de, o sea, amplió el tema, con el tema de la fundación Bitcoin, para ampliar el bloque, y las transacciones, el beneficio de los mineros, hablame un poco de eso, Felipe, que, o sea, el tema de afectación. Ahí te voy a quedar mal, Clouter, porque la verdad es que yo, en esa parte técnica, no desconozco un poco la información, si bien te puedo contactar con gente que yo conozco, que sabe mucho de eso, sin embargo, yo hay algo que tengo claro, y lastimosamente no te puedo explicar el fundamento técnico, pero de nuevo, te puedo contactar con ello, lo que sí sé, es que la red de Atomical, y a lo mejor lo explican mañana, cierto, en el evento, a diferencia del protocolo de RC20, a diferencia del protocolo de RC20, es que no saturan la red, como lo hacen los órdenes, porque entendamos que son dos protocolos. Eso es lo que quería saber, o sea, que, eso es lo que quería saber, no, pero me lo estás contestando, está bien, o sea, que los RC20 se afectan directamente al protocolo de Bitcoin, pero los ARC20 no. A ver, de nuevo, no sé si lo afectan directamente en un sentido de que lo puedan saturar, porque obviamente están dentro de la red de Bitcoin, y se manejan dentro de la red de Bitcoin, ¿cierto? De hecho, lo interesante también de los tokens, es que los tokens están enlazados, por ejemplo, un token de electrón, está enlazado a un soporte de Bitcoin. Sí, eso sí lo sé, sí. Entonces, yo creo que, de alguna forma, obviamente van a generar algún tipo de canal, ¿cierto? Que pueda, de alguna forma, no sé si saturar, pero bueno, me entiendes, ¿cierto? Claro, claro, si te estoy entendiendo, no, está bien. No, bueno, mira, de verdad que está interesante la información que están compartiendo, entonces, no sabía de ese evento en París, me dice que es mañana. Sí, el evento es mañana, va a estar a Artur, que al parecer es el fundador, ¿cierto? De la RC20, y bueno, también la comunidad también está expectante a saber qué es lo que él tiene para decir. Porque, al fin y al cabo, bueno, fue su creación y ahora, como niñez, trabajan por eso, ¿cierto? Ok. Que es lo interesante. Bueno, mira, de verdad que... Una pregunta que tuve contigo a los tokens, a Neutron, por ejemplo, que tanto hablaban ustedes. Sí, bueno, mira, yo, acuérdate que el enfoque que yo tengo en mi canal es con análisis técnico basado en Bitcoin y en otras criptomonedas. Sin embargo, yo, porque sigo a Mike, verdad, sigo, incluso estoy en la comunidad de Mike y he tenido la oportunidad de conocerlo. De verdad que es una comunidad bastante activa, bastante proactiva, más que activa, proactiva. Y bueno, he estado también en el auge, porque la idea es, recuerden que esto tampoco es consejo de inversión. Sin embargo, he dispuesto un capital de lo que tengo para hacer una inversión en SAC o una inversión en Electron. Hablaba también de Neutron. Yo no tengo Neutron si tengo Electron y SAC. Incluso, bueno, SAC me ha dado ganancias a mí. He aprovechado. Bueno, la idea de esta es eso, buscarle la manera de sacarle dinero a esto. Porque, y era lo que yo comentaba en el video, que todos los proyectos, y no solo este, empezaron así. Podemos ir, Bitcoin comenzó, costando nada, costaba centavos. Al igual que otras criptomonedas, hablamos de Tron, hablamos de Solana, o podemos hablar, bueno, de muchísimas criptomonedas que empezaron así. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar de cerca cuando se están iniciando. Porque no sabemos si de repente esto puede tener una adopción bastante interesante en el tiempo. Y este token de costar centavos puede costar miles de dólares. Entonces, ¿dónde es que nosotros debemos de estar? Desde el inicio, desde el momento. Ojo, vuelvo y repito, no es consejo de inversión, pero son oportunidades. O sea, yo lo veo como una oportunidad de crecimiento dentro de este proyecto. No sé si tú concuerdas conmigo, Felipe. Yo concuerdo de la misma forma contigo. Y de hecho, mira, incluso a mí, yo no doy consejos de inversión para ser honesto. Pero a mí si me preguntan cuál es la mejor forma de hacerlo, yo a veces digo, bueno, invierte un capital que tú estés dispuesto a perder. Porque esto es especulación pura y dura. Claro. Y de alguna forma consigues tener las ganancias que esperas. Bueno, saca el capital que le invertiste y ya después va gratis. ¿Me entiendes? Exacto. Y ve qué pasa. Si pasa algo, bueno, pasa. Y si no, bueno, al menos recuperaste tú lo que le invertiste. Ahora, ¿el consejo de inversión? Que quede bien claro eso. Sí, sí. Y claro. Bueno, muchas personas, muchas personas en este momento se arrepienten de no haber comprado Bitcoin en los 15 mil. O se arrepienten en anteriores halving, ya nosotros ahorita vamos a vivir lo que es el quinto halving en Bitcoin y desaprovecharon comprar Bitcoin en 2 mil dólares. Lo mismo pasó en Ethereum. Ethereum 100 dólares y ahorita Ethereum está sobre los 3 mil. Entonces. Hay que primero. Y era lo que yo decía en esa entrevista que decía a Nano, que es una cuestión de educación. Porque hay personas que recuerda que estamos en un tiempo donde el término de búsqueda de la palabra Bitcoin va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque ya estamos previo a un halving. Está sonando mucho el tema de los ETF, la inyección de liquidez por parte de las instituciones. Entonces es donde llega la gente que en algún momento se apartó o que están nuevos en esto y se van acercando y ven un Bitcoin en 50 mil dólares. Y para muchas, para muchas personas que no tienen capital, ver un Bitcoin en 50 mil dólares es difícil. ¿Quién puede comprar un Bitcoin? Solo alguien que tiene ese precio en ese momento. Entonces, ¿a qué recurrimos? A proyectos que estén más accesibles, donde tú puedas acumular como holder. Pudiésemos hablar de, bueno, es un tema bastante extenso. El tema de QRP, el tema de Matic. Mira el crecimiento de Solana. Solana, Solana, ya la daban por muerta. Llegó 8 dólares y mira, nos dio tremendo, nos dio una tremenda sorpresa en diciembre. Entonces, son oportunidades, son cosas. Mira, vamos ahí ahorita a algo reciente. El tema del crecimiento de NVIDIA. Ayer, hasta ayer se estaba hablando. Incluso ya está posicionada en el cuarto lugar del grupo de los magníficos. Entonces, son oportunidades. Entonces, el detalle está, Felipe, que si tú no tienes una gestión, no tienes una disciplina y por sobre todas las cosas una paciencia, no vas a ver los resultados. Que tú estás lo correcto, porque al fin y al cabo la gestión de riesgo es lo más importante. Sabes cuánto estás dispuesto a perder, cuánto estás dispuesto a ganar. ¿Cierto? Es lo más importante. Claro. Es así. Bueno, gracias de verdad por haber compartido con nosotros. Ya tenemos casi media hora conversando. Espero, bueno, podamos después más adelante compartirnos alguna gráfica, algunos datos. Por ahora vimos nada más la gráfica de Neutron. Bueno, vuelvo y les repito, no es que yo sé mucho del tema. Por eso estoy, como quien dice, asesorándome con estos compañeros, con Nano, contigo. De verdad que agradecido por la información. Bueno, voy a dejar el enlace. Me vas a compartir, Felipe, por favor. Les estaré dejando acá en la descripción del video el enlace de este evento de mañana, que a lo mejor muchos no saben. Puede ser que mañana, ¿qué dices tú? Mañana puede ser que entonces haya un movimiento en alguna de estas monedas, debido a esa reunión. Bueno, yo creo que posiblemente puede haber un movimiento, porque evidentemente va a estar el fundador, ¿cierto? Ahí del protocolo. Ok. Y hay que estar atento a sus palabras. Claro, porque de repente puede llegar un inversor, se convence, mete una liquidez y eso puede pumpear el precio. A cosas como son. Mira, nosotros, y de hecho es interesante porque, bueno, al menos la comunidad, es la que estoy, ¿cierto? De Mike, ¿cierto? Sí. Nosotros hemos podido, ¿cierto? Escuchar varias charlas que él ha tenido, ¿cierto? Bueno, las charlas son siempre en inglés y, gracias a Dios, tenemos varias personas que pueden ayudarnos a traducir, ¿cierto? Incluso yo mismo. Ok. Pero, quien lo escucha queda así con la boca abierta. Es lo único que te puedo decir. Porque es que nadie se puede ver lo que él dice y lo que él hizo con este protocolo. Porque, mira, están los tokens, pero tú también en la sección de, si tú te vas al Atomical Market, también ves la sección de Realm. Y eso es un mundo aparte. Ok. Es una sección totalmente aparte. Y te vuela la cabeza. Pero, bueno, para mañana te queda ahí la tarea. Te voy a compartir en un cierto por privado y quedo atento. Ok. Por lo de mayo te comento que, en cuanto sea electrón, a neutrón, a cuarca, a lo que sea que está ahí adentro, yo creo que lo importante siempre es el enfoque, tal vez uno o dos, para llamar la atención, ¿cierto? De la gente, para que se interese en esto. Porque al final va a pasar, yo te comento, va a pasar lo mismo que pasó con la BRC20. ¿Qué pasó? Que pasó que todos nos enfocamos en SAT, que fue bueno, que hubo un solo enfoque en algo que era bueno, y después todos los demás explotaron por atrás. Así que, no se preocupen tanto, enfocarse en uno y ya. Eso. Claro, claro. Bueno, de verdad que agradecido, Felipe, por esta participación aquí en mi canal. Está siempre invitado, los micrófonos siempre están abiertos para aprender. Recuerden que nosotros impartimos lo que es educación sobre la Web3, sobre la blockchain, los nuevos proyectos. Recuerden que mientras va avanzando el tiempo, la tecnología va tomando también vuelo bastante interesante. Y bueno, la idea es estar completamente informado. Gracias, Felipe, por estar. Gracias a toda la audiencia. Si les ha gustado este video, por favor, una manito arriba. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando esté colocando contenido como este. Y así no se pierdan de nada. Toda la información que nos está compartiendo Felipe el día de hoy, se la estará dejando en la descripción del video. Así que, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!